Un gran incendio se declaró en la mañana del viernes en el centro de negocios Grand Setum Plaza en el oeste de Moscú. Según el Ministerio de Situaciones de Emergencia, el fuego abarcó más de mil metros cuadrados. 120 personas fueron evacuadas del edificio, pero podría haber más gente dentro del complejo. Algunas personas requirieron asistencia médica. Cientos de bomberos y decenas de equipos, incluidos helicópteros, participaron en la extinción. En aproximadamente dos horas y media se localizó el foco y posteriormente se pudo sofocar por completo el incendio. Según informa la agencia TAS, la causa más probable del siniestro fue un cortocircuito debido a la instalación defectuosa de la iluminación de la fachada.